Un joven que repartía pan en el sur de la ciudad cayó con su motocicleta a un abismo siendo en un accidente que lo dejó con delicadas lesiones. El joven herido fue atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios que lo llevó de inmediato a un centro asistencial. El capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, se refirió al hecho. Desplazamos una de nuestras ambulancias hacia el sitio. Al llegar pide apoyo para hacer un rescate vertical, ya que la persona se encontraba más o menos como a unos 12, 14 metros de profundidad. Al llegar se hace el rescate de esta persona, se valora, se atiende, se hace la extracción y es transportado a un centro asistencial de la ciudad. Se transportaba en la motocicleta de placas 954 ADA, el cual transportaba harina. Bueno, inmediatamente desplazamos la ambulancia, ellos hacen la valoración y la atención del paciente, van analizando en el trayecto de llegar hasta donde está el paciente, qué requieren, es por eso que piden apoyo. Nos desplazamos con nuestra máquina de rescate, que es la que cuenta con todos estos equipos especializados para poder hacer la extracción de este paciente y afortunadamente se encuentra estable, ya entra la valoración más profunda por la parte médica del centro asistencial que determinará cuál es el tipo de elección que presenta esta persona. Como Carlos Pinzón fue identificado por Enlace Noticias, el motociclista accidentado.